En esta temporada de amor y unión familiar, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de Enatril, ilumina nuestros corazones y hogares con la magia de la Navidad. Así como con Esmer iluminamos cada hogar nicaragüense con la luz de la esperanza, ahora estamos encendiendo destellos de alegría en las calles y avenidas de nuestra hermosa capital. Es el momento de la felicidad compartida, de fortalecer los lazos familiares y abrazar la paz que nos regala la Navidad. Enatril, somos una empresa del pueblo. En esta época de alegría y paz, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de Enatril, da la bienvenida a la Navidad, vistiendo a Managua con los colores de la alegría. Queremos compartir contigo momentos llenos de magia, creando espacios donde la unión familiar se fortalezca y florezca cada día más. En cada esquina, en cada calle, la Navidad se vive con ilusión y Managua se convierte en un lugar donde el encanto de la temporada une a todos sus visitantes. Enatril, somos una empresa del pueblo. Queremos que cada rincón de Managua resplandezca con la alegría contagiosa de la Navidad, porque la luz de la esperanza y la alegría ilumina el camino hacia un futuro lleno de promesas. Con amor y dedicación, desde Enatril, creamos hermosos adornos que embellecen Managua y, con su luminosidad, promueven la unión y paz de las familias. Esta Navidad, presagia el comienzo de un nuevo año lleno de victorias y alegrías para los y las nicaragüenses. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Enatril, somos una empresa del pueblo. Somos un país bien iluminado. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, por medio de Enatril, está electrificando comunidades. Hoy, en más del 99% del territorio nacional, las familias cuentan con energía en sus hogares. Del 2006 al 2023, se han electrificado 689.489 viviendas, donde habitan más de 3.6 millones de nicaragüenses. En lugares de difícil acceso, estamos llevando la luz del desarrollo con paneles solares. Entre el 2022 y el 2023, se instalarán 12.000 sistemas fotovoltaicos domiciliares en la costa Caribe y Río San Juan. Enatril, todos juntos, vamos adelante. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El alumbrado público es seguridad y bienestar para nuestras familias. Alcaldías, Policía Nacional, Disnorte Disur y Enatril, trabajan en la restauración y cuido del sistema de iluminación pública. Estamos rehabilitando luminarias e instalando nuevas en todo el territorio nacional para que podamos transitar con seguridad en espacios bien iluminados. Enatril, somos una empresa del pueblo. La energía es progreso, desarrollo y emprendimiento. Trabajando en rutas de prosperidad, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de Enatril, garantiza el acceso a la energía eléctrica a las familias nicaragüenses. Iluminamos los hogares con redes de calidad y la energía que nos alumbra, en su mayoría, proviene de fuentes renovables. Todos juntos, vamos adelante. Enatril avanza firmemente en la modernización y ampliación del Sistema Nacional de Transmisión para que la población reciba un servicio de energía estable y de calidad. Del 2006 al 2023, hemos construido 37 nuevas subestaciones eléctricas y ampliado 52 subestaciones. También hemos cimentado 1.279.5 kilómetros de líneas de alta tensión en todo el territorio nacional. Aunado a lo anterior, instalamos 2.714.4 megavoltios amperios de potencia de transformación para garantizar la demanda de industrias, comercios y familias. Todo ello ha significado una inversión superior a 535.9 millones de dólares. En Atrel, somos una empresa del pueblo, gobierno de reconciliación y unidad nacional. Bienvenidos a la edición 114 de su revista informativa Enatril TV. Es la última edición de este 2023 y les agradecemos por habernos acompañado en todas nuestras transmisiones, en donde les informamos sobre los avances del sector eléctrico. Y en este fin de año de éxitos en la ejecución de proyectos, celebramos junto a las familias de la isla de Ometepe que el buen gobierno sandinista inauguró la planta fotovoltaica Dos Volcanes. La planta fotovoltaica Dos Volcanes se suma a los proyectos renovables que contribuyen al cambio de la matriz de generación. Está ubicada en la isla de Ometepe, en la zona costera del volcán Maderas, a unos 2.8 kilómetros del poblado de Mérida. Fue inaugurada recientemente y su capacidad instalada es de 297 kilowatts. Un proyecto más que nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional viene desarrollando a nivel nacional. Y sobre todo este proyecto de energía solar que se transforma a través de los paneles fotovoltaicos en energía eléctrica también para las familias. Aquí el día de hoy pues este proyecto denominado Ometepe, el proyecto Dos Volcanes, está siendo inaugurado para el bienestar de las familias. Este proyecto tiene la capacidad de producir en este momento, en esta primera etapa, el 15% del consumo de la energía de toda la isla. Ahora podemos decir que en términos promedios, el 70% que se produce en este país durante el año es de energías renovables. La entrada en operación de esta planta contribuye con la conservación de los recursos naturales de la isla, en especial la reserva de biosfera Volcán Maderas. Para nosotros como Altagracia y como isla de Ometepe trabajamos por ese desarrollo integral de nuestras familias, en conjunto con ustedes como en ATREL. Y esto viene a profundizar más el desarrollo en la producción, en la educación, en la salud, en los emprendimientos creativos también para desarrollar el turismo sostenible y fomentar la educación ambiental, fomentar también las líneas de trabajo en esta reserva de biosfera. Y este es el quinto proyecto, gracias a muchas de las instituciones de nuestro buen gobierno. Agradecer enormemente a nuestro buen gobierno, ya que por medio de esta gestión que él hizo, viene a entregarnos este proyecto en el cual va a beneficiar a muchas familias de nuestro municipio. Prácticamente este sector es muy visitado por nuestros turistas internacionales, que si usted ve, está más poblado en esta parte que en el casco urbano. Y al venir este nuevo proyecto va a beneficiar enormemente y pienso que va a ser un enorme potencial. El proyecto tendrá una segunda etapa que permitirá cubrir el 30% de la demanda de energía en la isla. Se continúan ejecutando proyectos de electrificación en Matiguaz. Pobladores de la comunidad La Esperanza Sector El Anzuelo tendrán una Navidad con luz eléctrica en sus hogares. Los pobladores de la comunidad La Esperanza Sector El Anzuelo, ubicada en Matiguaz, son testigos del cambio que significa el contar con el acceso al servicio eléctrico. Teníamos actividades como los cumpleaños de los niños, hacerlos de noche, y ya de las 6 de la tarde ya no se podía hacer una actividad porque no había luz. Otra cosa que podemos hacer muchas cosas como decir, comprar la refri para hacer unos helados, vender gaseosa y vender carne, otras cosas, porque usted sabe que sin la luz no somos nada ahorita. Cuando estaba lloviendo había que no había luz porque usted sabe que con el sol el panel carga y sin el sol no había energía, nada de eso. Entonces manteníamos mejor dicho en oscurana porque aquí todo el tiempo solo había lloviendo. Ahorita pues como viene el 24 estar divertido pues escuchando música porque más antes no escuchábamos porque no teníamos nada de eso. Pues hacíamos actividad en escuelas con los chavalos, de todo pues aquí es movimiento de todo, de todas cosas ahí. Antes de la ejecución de este proyecto los habitantes debían buscar alternativas de iluminación como velas o lámparas de gas, incluso caminaban largas distancias para cargar sus teléfonos. Un proyecto tan importante como es el proyecto de electrificación rural para 33 familias de la comunidad de Lanzuelo La Esperanza. Un sueño hecho realidad para estas 33 familias que hoy cuentan con el sistema de energía eléctrica, que le viene a cambiar la vida a la familia de estas comunidades porque ahora van a contar con energía eléctrica en cada uno de estos hogares. Una esperanza más cumplida con este gobierno, el Frente Sandinista. Aquí, gracias a Dios, con este nuevo proyecto las familias de la comunidad de Lanzuelo van a poder tener acceso a esta energía eléctrica, van a poder tener acceso a promover sus negocios, sus emprendimientos, pero también podemos iniciar ya lo que es la educación de jóvenes y adultos por la tarde, por la noche, porque vamos a tener una escuela donde vamos a tener luz eléctrica. Las familias están muy contentas. Así, todos juntos, vamos adelante. En Nandasmo, en la comunidad Nazaret, se entregó un proyecto de electrificación para la alegría de los pobladores en esta Navidad. El municipio de Nandasmo celebró la electrificación de la comunidad Nazaret, como parte de los proyectos ejecutados por el buen gobierno sandinista a través de Enatrel. Realmente, estamos todos contentos y orgullosos de este proceso revolucionario que está fijando la economía como un punto principal. Nuestra familia aquí se siente motivada, orgullosa por estos proyectos, sobre todo nuestro pueblo que es de artesanos, de carpinteros, de artesanía menor, de panadería, nos ayuda bastante, bastante. Hay un bienestar en la familia. Chance para poder estudiar en la noche, para instalar su computadora, el que tiene la posibilidad de su computadora, el móvil, que ahora es muy usual para la familia, se recarga con facilidad el comercio mismo de la pulpería, porque podemos refrigerar la carne, el pollo, ya no vamos a tener que estar comprando el diario, el diario, porque ya cada quien con facilidad puede refrigerar su producto. En esta comunidad se atendieron 258 habitantes de 49 casas, quienes ahora hacen uso de electrodomésticos y herramientas eléctricas que facilitan las labores. En este año nos están dando la sorpresa, ¿verdad? Qué regalo de Navidad. Me emociono, porque estaba tristeza a toda esta gente de aquí, que se les quemaba sus alambres, y ahí estaba yo allá, tratando de cortarlo para que no se les quemara todo, porque la realidad es que aquí ha sido de lucha, cada quien con su postecito ahí, buscando cómo llegar a la luz. Nos sentimos felices, ¿no? Porque gracias a Dios y a este modelo, buen gobierno que tenemos, se logró el sueño que tenían los pobladores de esta comunidad. Esta comunidad es de muchos artesanos, entonces viene a solventar la situación económica de cada hogar, porque aquí hay compañeros carpinteros, electricistas, compañeros que han recibido cursos en los centros tecnológicos, como son de computación, de reparación de teléfono, entonces ya con energía viene a mejorar las condiciones de vida de cada ciudad. Y hoy, usted ve, estamos de fiesta, gracias a Dios y a nuestros hermanos de Natrel, esos son nuestros héroes, mire, aquí han trabajado día y noche para llevarnos la luz. Como dio la palabra bíblica, hágase la luz, y la luz se hizo. Se construyó 0.87 kilómetros de red de distribución y se invirtieron 1.449.000 córdobas. Acompañamos a pobladores de la comunidad San Francisco, sector Capulín, en Granada, quienes encendieron los bombillos del progreso en sus hogares. A la comunidad San Francisco, sector Capulín, ubicada en Granada, ha llegado la energía eléctrica y ha traído consigo un cambio significativo para sus pobladores. Para nuestra población es una bendición de Dios, verdad, que haya esta energía y después de eso vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos muchachos que ellos son peluqueros, verdad, que ellos ahora ya van a poder tal vez poner ya su salón y andar trabajando, ya poner su propio negocio en su casa. Igualmente tenemos las pulperías, ahora que antes de las pulperías tenían una refrigeradora que tenían que apagarla en la noche porque la energía no venía bien, pero ahora pues ya la energía es una energía de calidad. Estamos muy contentos por esta restitución de derechos para la población de esta comunidad. Realmente estamos beneficiando a través de este proyecto a 125 personas, a un total de 25 familias, pues teniendo la oportunidad de poder brindar este servicio a la comunidad. Las condiciones de vida han mejorado y la población se muestra alegre por el progreso que esto representa. Nos sentimos muy agradecidos con nuestro comandante, ya que anteriormente pues la energía no era bastante buena, teníamos el tendido eléctrico, era el ilegal. Pues también teníamos el miedo de que, usted sabe, ya cuando es ilegal la energía, de que se nos pasara algo con la energía, la casa se nos pudiera quemar o cualquier otra cosa. Mientras que con este nuevo proyecto que nos manda nuestro comandante, pues gracias a él ya no tenemos ese miedo de que nos pase algo. La energía ya es bastante buena, cosa que antes no era bastante mala. Sinceramente tenemos nuestro electrodoméstico, que había un electrodoméstico que no lo levantaba la energía. Entonces, mientras que ahora, pues ya nos sentimos más seguros. Nos dieron una caja de breakers, los conectaron una bujía, los conectaron unos tomas, pues gracias a Dios, pues me entiende. Y, pues ahora ya nos dieron ese proyecto y, pues yo como jefe de hogar, pues ya voy a poder ver tranquilamente los deportes, a ver con mi hijo, pues los muñequitos y, pues, y me siento más seguro, pues, porque como le digo, antes la energía, pues era demasiado pésima, pues ya hoy en día, gracias a Dios y al gobierno no. Este 2023, Nicaragua cerrará con un índice de electrificación del 99.4%. Seguimos cambiando Nicaragua. Se continúa ejecutando el Plan Nacional de Rehabilitación del Alumbrado Público en Managua. Se atendió a pobladores del barrio Camilo Chamorro del Distrito 6. El barrio Camilo Chamorro en el Distrito 6 de Managua cuenta con Alumbrado Público Restaurado, un proyecto entregado recientemente a sus pobladores. Nosotros les decimos a la población que para que ellos mantengan esta red de alumbrado fortalecida y que lo mantengan como está, siempre primero que estén atentos que los jóvenes del barrio no la dañen, que es el principal problema que tenemos siempre. O sea, el delincuente siempre intenta dañar el alumbrado porque con ellos es que tienen la libertad de hacer lo que ellos quieran hacer. Fueron 244 luminarias, de esas 244, 66 estaban dañadas. La mayoría de esas estaban dañadas por problemas directamente, lo que es la fotocelda. Ya se cambiaron los tubos, pero son los principales problemas que dan las luminarias de sodio. Una luminaria representa seguridad en un barrio. Ya la gente ya puede caminar. La gente que viene de trabajar viene con más tranquilidad, sabiendo de que tiene luces en su barrio. Esto también ayuda a que los delincuentes que se mantenían en las calles o que estaban paseándose de barrio en barrio, ubicando lugares donde estuvieran las casas solas. Además de esto, cuando hay hechos delictivos, una luminaria nos viene a fortalecer. Ahora, los habitantes de este sector disfrutan de un ambiente más seguro y aprovechan los beneficios de contar con eficiente iluminación en las calles y avenidas. Ha habido un gran cambio ahora en el barrio, porque anteriormente había luminarias que estaban fundidas o dañadas, que dificultaba por las noches caminar a las personas de la tercera edad con sus sillas de ruedas. Se les dificultaba bastante. Había momentos de zozobra porque había sectores oscuros que se mantenían lo que es la delincuencia, personas con la drogadicción. Que eso, gracias a Dios y al buen gobierno, se erradicó, porque ahora la luminaria es completa al 100% en el barrio. Ahora tenemos más emprendimiento en el barrio, como son las fritangas. Fíjate que antes uno tenía que salir hasta la carretera, donde pasan las 106, para poder agarrar un taxi. Pasa un taxi aquí, o la otra calle donde yo vivo, está iluminado. Mira la cara de la persona que va manejando y la placa. Aquí nuestros niños juegan, juegan béisbol, juegan árbol, juegan fútbol, de noche, antes no se podía. Se beneficia a 6,714 protagonistas y 1,492 familias con la restauración de 66 luminarias. A continuación, les presentamos un pequeño reportaje sobre el Laboratorio de Medida de Disnorte Disur, donde se inspeccionan los medidores que forman parte de la red de distribución. Los medidores son componentes de la red eléctrica que nos ayudan a conocer el consumo de energía en nuestros hogares, empresas o industrias. Para que un medidor forme parte de la red de distribución, debe cumplir con normas y estándares. Las pruebas se realizan en el Laboratorio de Medidas de Disnorte Disur. El Laboratorio de Medidas fue creado con el objetivo de verificar todos los lotes de medidores que son adquiridos por las distribuidoras Disnorte Disur, para ver su operatividad, si cumplen con lo que son las especificaciones de sus normas de construcción. Dentro de las otras funciones que tenemos también, el lote de equipos de medición. Todo lo que es equipos de medición, partiendo de lo que es transformadores de corriente, transformadores de protección y de intensidad. Son los equipos que verificamos nosotros. Tenemos el equipamiento necesario para poder hacer las pruebas de acuerdo a las normas de construcción que se realizan sobre ellos. En el Laboratorio de Medidas también se inspeccionan todos aquellos medidores que los clientes reportan con fallas, o aquellos en los que se detectan anomalías. Otra de las actividades que también realizamos es la verificación de medidores que son retirados de la red porque están con presuntos fraudes. Si hay alguna anomalía en el medidor que ha sido causada por gente extraño al medidor, digamos, personas ajenas a las distribuidoras, entonces se retiran con la participación del ente regulador para que sean verificados. Hay distintas, digamos, formas de hacer fraudes. También tienen, digamos, lo que es la actividad de poner puentes dentro de lo que es el sistema de medición del medidor. Y otro tipo, podríamos decir, de nuevos sistemas, pues, por ejemplo, como sistemas de comunicación RF que interrumpen lo que son las señales de corriente en el medidor. Y eso, pues, evita de que el medidor registre correctamente. Estar pendiente del consumo y la lectura del medidor ayuda al cliente a llevar un mejor control de la energía que se consume y de presentarse un alto consumo o de reportarlo a Disnorte Disur o al ente regulador. El medidor es un equipo, digamos, que tiene que tener, digamos, las precisiones de sus registros, pero pueden haber elementos que están fuera del alcance, digamos, del medidor, como pueden ser cortocircuitos internos en la vivienda, pueden haber problemas, digamos, en lo que es la red de distribución y los medidores, por su naturaleza, todo aquello que representa altas corrientes, él lo va a registrar. Y se hacen supervisiones para poder determinar, digamos, en campo si hay alguna anomalía que pueda ser causada por la red de distribución o se retira el medidor, pues, para poder verificar porque el medidor, pues, en algún momento va a tener algún defecto y la electrónica de él puede fallarle y sí, pues, hay necesidad de retirarlo, cambiarlo y en ese instante se hacen, digamos, todas las revisiones pertinentes y si hay alguna anomalía en el medidor, se hace un informe completo, se detalla cuál es la anomalía. Si hay una facturación en exceso que el medidor estaba registrando, entonces se comunican a las áreas correspondientes, digamos, comerciales para que hagan, pues, los análisis y las revisiones necesarias. En el laboratorio de medida, también se programan los medidores que forman parte del componente 2 del Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua, PCCN, es decir, los medidores bicuerpo. Vamos a proceder a ver cómo se hacen las pruebas a los medidores de energía, en este caso para los medidores bicuerpo. Aquí nosotros tenemos este medidor que es de la tecnología de la empresa ERMI, el cual nosotros aquí realizamos una prueba que es más que todo una comparación de las potencias que nosotros le inyectamos al equipo y él compara esa potencia versus lo que el medidor está registrando. Entonces, este equipo, todo este patrón, lo que hace es inyectar carga al medidor de energía y este medidor lo que hace es registrar esa energía, esa potencia y por consiguiente lo procesa en energía, por lo que eso es lo que le facturamos al cliente, la energía. Entonces, él tiene aquí un emulador. Este es un LED que emula o simula los que eran los discos de los medidores electromecánicos. Entonces, este pulso lo que hace el patrón es captarlo por este óptico y posterior procesa y compara que lo que se le inyecta al equipo es consistente a lo que el patrón y sus generadores le están inyectando. El laboratorio de medidas de 10 Norte y 10 Sur fue establecido en el año 2004. Les agradecemos por habernos acompañado y desde hoy les deseamos una feliz Navidad, deseándoles que disfruten en unión familiar. Aprovechar el espacio también para hacerles una pequeña invitación y es que el sábado 23 de diciembre los invitamos a que sintonicen o bien visiten la Plaza de la Revolución donde tendremos un show navideño. Así que tengan una feliz tarde. ¡Gracias!